La Perereca va a bailar La Perereca va a bailar Se prepara la menina moviendo la cinturita Se prepara la menina moviendo la cinturita Y ahora Perereca se prepara pa' meninar Meninar, 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 meninar Se prepara la menina moviendo la cinturita Se prepara la menina moviendo la cinturita Y ahora Perereca se prepara pa' meninar Y ahora Perereca se prepara pa' meninar Meninar, 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 meninar Se prepara pa' meninar Meninar, 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 meninar Se prepara la menina moviendo la cinturita Se prepara la menina moviendo la cinturita En los controles Luis Córdoba Remix Toma otra Ok, ok El que la pone a perrelar Toma otra 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 Toma otra